Como cada año, el Día de Todos los Santos nos deja imágenes... ...del cementerio municipal de Albacete repleto de gente... ...y es que miles de albaceteños cumplen en este día con la tradición... ...que es visitar las tumbas de aquellos familiares o amigos... ...que ya no se encuentran entre nosotros... ...llevarles flores y limpiar sus sepulturas. Esto es un recuerdo muy bonito... ...venir a visitar a un difunto es muy un recuerdo... ...son familiares queridos, entonces vienes a lo que viene, claro. Pues nada, limpiar el nicho de mi madre, poner unas flores... ...y nada, estar un rato con ella. Sí, casi vengo así, el año pasado no, el año pasado no vine... ...tal día como es, pero hoy yo estaba en casa y digo, va, voy a ir. Sí, cada año venimos y así en semana, los domingos... ...venimos a visitar a los difuntos. Todos los años venimos, vemos a toda la familia... ...hacemos el recorrido como se dice y la verdad es que muy bien. No solo de albaceteños se ha llenado el cementerio municipal... ...sino que muchos de los visitantes han viajado desde otras partes de España... ...hasta el campo santo de nuestra ciudad... ...para estar con los familiares fallecidos que aquí descansan. Nos venimos del Che y venir pues, vamos, a ver a la familia que queda aquí dentro... ...a la viva y a la muerta, es lo que se suele hacer estos días. Yo suelo venir una o dos veces al año a visitar a la familia de mi suegra... ...que es de Albacete y venimos, eso, a traer flores a familiares de aquí... ...que son nativos de aquí, de Albacete, de Fontaná de las Viñas... ...de por aquí a los alrededores. Este año la festividad de todos los santos ha caído en martes... ...algo que como explica la concejal de cementerios, Llanos Navarro... ...ha hecho que se disperse la afluencia y que no se estén produciendo... ...de grandes aglomeraciones. Conforme han ido avanzando los días, hemos ido incrementando... ...el servicio de policía para garantizar la seguridad... ...tanto del tráfico como de las personas que se acercan estos días... ...hoy contaremos en dos turnos con siete parejas de la policía local... ...que estarán regulando el tráfico y la afluencia de personas. Para recordar de una manera especial a los que ya no están con nosotros... ...un quintento de viento de la Banda Sinfónica Municipal... ...ha representado por segundo año consecutivo el evento Música para la Paz... ...a las puertas del cementerio. Este día de todos los santos, que comenzaba con la peregrinación de cien personas... ...que partían desde la catedral hasta el cementerio rezando el Rosario de la Aurora... ...acaba a las siete de la tarde en la Casa de la Cultura José Saramago... ...donde los albaceteños podrán disfrutar de manera gratuita de la obra El Don Juan de Molière.